Si quieres guarachar el sabroso mando, no es pena que la gente te llame un tango. Olvida tus tristezas y tus pesares, búscate una chiquita y ponte a bailar. Si sigues escuchando lo que te canto, búscate un divarado en sabroso mando, porque tiene la salsa sabrosora, que te olvido con el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!